Quiero dar mi testimonio primero, contarles la preparación que tuve, no creía, sentía que iba a ser algo innecesario en mi vida, pero había una luz que me estaba guiando, siempre que entraba a mis redes sociales, encontraba el perfil de Sandra y algo empezó a llamarme desde el sábado, empecé a escuchar sus audios, el primer día en mi apartamento escuché sola en el balcón y empecé a sentir un olor a un perfume de un hombre delicioso, dije bueno, pues es algo que pudo haber pasado, no le pongo atención, siguiente día empecé a escuchar, tenía una necesidad de no solo escucharlo una vez, sino varias veces para estar tranquila, empecé a sentir la presencia de Dios y le dije a Sandra necesito que me ayudes, era algo que necesitaba hacerlo desde mi corazón, el día de ayer tenía unos nervios, no sabía si cancelar la cita, algo me decía que tenía que cancelarla, que no viniera, pero pudo más el poder de Dios que me guió hasta acá, hasta donde ella, hasta su casa, todo para que ella me pudiera ayudar, hoy el día amaneció muy oscuro y en una tempestad terrible, tacos que eran grandísimos, pero Dios todo hace que seguí tu camino, él me lo abrió y estoy muy tranquila, desde la sanación, tenía un problema de migraña, que pensé que era algo que era por el estrés del trabajo, problemas del hogar, pero no era eso, era que una persona muy malvada, que antes había sido de mi familia, me estaba haciendo daño, me estaba haciendo brujería a mí y a mi familia. ¿Se manifestó? Sí, empezó, bueno primero empezó a matar a cada uno de mis seres, empezó a manifestarse, a tratar mal a Sandra, a reírse, pero con la ayuda de Sandra y de la Virgen y de Dios, pudimos encerrarlo, dejarlo ya en una jaula de hierro, bien lejos de nosotros. ¿Para que los olvide y no les vuelva a ser daño? Sí, ya para que... ¿Tus familiares que están en el cielo ya estaban contigo, cierto, ayudándote? Sí, estaba mi tía, mi padre y mi abuela y la Rosa Mística, que en todo el camino me estuvo guiando de ella, de la mano de Sandra, ayudándome a quitar tantas tristezas, dolores, enfermedades, angustias de mi vida. Es una experiencia muy, muy buena, es algo muy tranquila. Cuando lo estábamos encerrando a él espiritualmente para que no les haga más daño, que eso es una técnica que Dios me enseñó para que él no vuelva a acordarse de ellos, y si se acuerda de enfermo y no logre hacerles daño, ¿tú lo estabas viendo hoy en la vida real lo que estaba haciendo y estaba sintiendo, cierto, cuenta? Sí, cuando le estábamos encerrando en la jaula y le estábamos dando el perdón, lo vi con un saco verde manejando y solo decía groserías a Sandra. Decía que porque había venido acá donde ella y un dolor en la espalda y en el pecho, nos amenazó varias veces diciendo que iba a hacer brujería a ella. Sí, ya estoy mucho más tranquila, siento que la paz de Dios me va a ayudar muchísimo a seguir adelante, a seguir con mi familia, con todo, con la parte laboral. No, gracias a Sandra, de verdad que es un ángel que puso Dios acá en la tierra para que nos ayude a más de uno. Gracias. 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 Gracias.